Esta iniciativa que presentamos fue producto de varias peticiones de organismos civiles allá de la ciudad de Torreón, Coahuila, toda vez que la ley de ingresos contaba con un defecto, con una inconsistencia para el cobro del pavimento, que si bien este Congreso en su momento desaparece o liquida la Junta de Mejoras Materiales del municipio de Torreón por ser la única que existe a nivel nacional, se transfiere todo el patrimonio al municipio y en ello implica también el nuevo cobro durante este ejercicio fiscal 2016. Por un error de la ley se establece que el pago debería ser mensual y ante el reclamo justo de muchas personas, de contribuyentes, en donde al final resultaría más caro pagar el impuesto al pavimento durante todo el año, durante mes con mes, al final sería más caro que el mismo predial que tiene que ver con el tema de la tenencia de los inmuebles. Se llevó a cabo esta iniciativa para precisar que el cobro que debe hacer el Ayuntamiento de Torreón en el caso del mantenimiento y conservación de pavimento debe ser anual en los términos y las cuotas que están fijadas en la ley. Creo que es oportuno que esta iniciativa y este dictamen que presenta la Comisión le dé certidumbre a los contribuyentes del municipio de Torreón, se corrige y bueno, es importante que sea a la brevedad, por eso pedimos el voto a favor de este honorable Congreso para pasar a corregir dicho error. Es cuanto, diputado presidente.